Luis Hierro López, embajador de Uruguay en Perú, indicó que hay nuevas experiencias de empresas peruanas en Uruguay, como Gloria que ha retomado operaciones en dicho país o la presencia de Camposol en el cultivo de cítricos. Dijo, hemos tomado contacto con al menos unas 12 empresas peruanas que están en comunicación con sus pares en Uruguay. Ya el proceso que siguen las empresas es un tema netamente privado. Afirmó que hay un interés en la agroindustria de los cítricos, así como en las operaciones portuarias. Otro de los rubros es el tema de las zonas francas en Uruguay, en el que indicó se ha dado un gran impulso en la región para la atracción de empresas en este espacio. Dichas declaraciones las realizó en el marco del encuentro virtual Oportunidades de Inversión y Negocios en Uruguay, evento que se realizará el día de mañana 23 de septiembre a las 9 de la mañana, organizado entre la Embajada de Uruguay en Perú y la Agencia Uruguay 21. Forestal Uruguayo en Perú. Por su parte, el embajador Luis Hierro, detalló que hay interés de empresas uruguayas en el desarrollo forestal en Perú. Hay mucha experiencia en el tema forestal en Uruguay que tienen una importante tradición, tras una ley que permitió recuperar el monte nativo, indicó, tras mencionar que el proceso podría darse próximamente. De otro lado, en el campo ganadero bovino y ovino hay empresarios que están haciendo las gestiones para importación de semen para el mejoramiento de primera calidad del ganado. A ello se suma el interés de empresa del rubro de construcción de vivienda y de infraestructura vial en función a los proyectos que se pongan en marcha. Doble tributación. Uno de los temas en agenda es el acuerdo para evitar la doble tributación entre Perú y Uruguay. El Perú tiene mucha experiencia en este tipo de acuerdo, y lo mismo ha pasado con Uruguay, pero hasta el momento no se ha logrado suscribir el acuerdo entre ambos países. Ya se ha conversado con el ministro de Comercio Exterior y está pendiente la reunión con ministro de Economía, expresó. Tras las reuniones espera que pronto se puedan definir los términos. La relación comercial entre Perú y Uruguay se ha fortalecido desde el 2006 con la suscripción del acuerdo entre Perú y Mercosur. Desde ese momento las exportaciones del Perú a Uruguay se han multiplicado por cuatro y las de Uruguay al Perú en seis veces, detalló, sin necesariamente contar con un acuerdo de libre comercio, sino un proceso de reducción de aranceles entre ambos países. De gobierno a gobierno. En el campo de gobierno a gobierno, el embajador Luis menciona que hay dos temas que se vienen trabajando. Uno es el campo de gobierno digital y la otra es la cooperación en el tema de saneamiento, para contar con planta de tratamiento de agua potable. El embajador sostiene que mañana se dará a conocer otros proyectos que están poniendo en cartera de proyectos vinculados a la producción y los servicios para la inversión extranjera, en este caso de los empresarios del Perú. La presentación será dirigida por el embajador de Uruguay en Perú, Luis Hierro López, la subdirectora de Uruguay 21 Inés Bonicelli y el gerente de proyectos Álvaro Brunini. Enés Bonicelli y el gerente de proyectos Álvaro Brunini. Enés Bonicelli y el gerente de proyectos Álvaro Brunini. Enés Bonicelli y el gerente de proyectos Álvaro Brunini. Enés Bonicelli y el gerente de proyectos Álvaro Brunini. Enés Bonicelli y el gerente de proyectos Álvaro Brunini. Enés Bonicelli y el gerente de proyectos Álvaro Brunini. Gracias.